En el curso de especialidad de inglés, en el cual en este taller vamos a ver diferentes estrategias de las diferentes habilidades que tenemos como listening, reading, writing, speaking, para que ustedes puedan realizar un excelente examen de nombramiento. Entonces, la estrategia es la siguiente. Vamos a ver teorías puntuales en las cuales les va a ayudar al momento de resolver los ejercicios de nombramiento. Recuerden que nosotros trabajamos con ejercicios netamente de nombramiento. No son ejercicios inventados, no son ejercicios que hemos encontrado en un libro, no. Son los mismos ejercicios de nombramiento de años anteriores. Entonces, los vamos a analizar, vamos a brindar las estrategias para que ustedes puedan rendir un excelente examen. El siguiente examen de nombramiento. El día de hoy vamos a ver el writing. El writing es una de las habilidades de inglés. Vamos a ver en qué consiste, vamos a ver qué tal vamos con el tiempo, qué tal con sus participaciones, o de repente en la siguiente clase hacemos writing 2, si es que el tiempo se nos hace corto, porque el writing es un poquito más, más, este, como les digo, un poquito más, más complejo. Vamos entonces a empezar. Vamos a ver los writing skills. ¿Qué son los writing skills? What are writing skills? When we talk about writing skills, we are referring to your ability to provide the reader with all the relevant information that they will need in a clear and concise manner that that can be easily understood. Entonces, es una habilidad en la cual el lector va a recibir la información relevante. Y esa información tiene que ser clara, concisa, lo más fácil posible para que el lector lo entienda. Someone who has good writing skills will be easily able to put their message across in a piece of writing that is grammatically correct and interesting. Entonces, la persona que está escribiendo tiene que tener la habilidad gramatical correcta, tiene que ser interesante. Captivating the reader and causing them to want to read more. Entonces, lo que busca la persona que tiene una excelente writing skill busca captar al lector, causar esa emoción de que el lector quiera seguir leyendo lo que el escritor ha realizado. Entonces, ustedes han leído seguramente alguna obra, han leído algún poema que les haya llamado la atención, que provoca que ustedes quieran seguir leyendo. Entonces, eso es lo que buscamos en nuestros estudiantes. Que no solamente la parte gramatical, la puntuation, spelling, sino que promuevan esa habilidad de captar la idea, el argumento que ellos van a escribir, capten al lector. Por favor, vamos a ver, five writing styles. Tenemos descriptive writing, expository writing, persuasive writing, narrative writing y creative writing. El día de hoy vamos a ver un ejercicio de a formal ed. Vamos a ver qué quiere decir esta carta. De repente le hemos trabajado ya con nuestros estudiantes, ¿verdad? Forma ed, vamos a recordar un poquito. One written in an orderly and conventional language and follows a specific stipulation format. Ese tiene un formato especial, ¿verdad? ¿Y cuáles son estas partes de la forma leather? Saludation, body and closure. Esas son las partes generales. Vamos a ver ahora un modelito. Aquí tenemos, ahí está. La forma leather. En este modelo tienen el sender company. Name, address, date. Es muy importante qué día es. Receiver's name, designation, address. Saludation, obviamente. Dear Mr. Smith o Madam. El body, en el cual ustedes se van a explayar el contenido de la leather. El closing. Sin, siempre tiene que ir el closing. La despedida. Sender name and contact. Y view one, ¿ok? Lo ponen aquí el sender name and contact. Entonces, lo primordial que vamos a ver en la lectura son estos tres. Saludation, body and closure. Que son los primordiales. ¿Ok? Continuamos. Y se da el modeling. Modeled writing centers on teacher demonstration on the toes and action that go into creating a test. ¿Qué quiere decir este modeling? Cuando nosotros dictamos una clase, siempre tenemos que hacer el modeling a nuestros estudiantes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No les ha pasado que cuando ustedes explican, ya se han matado explicando, muy bonito, todo, ¿no? Terminan, van a mandarlos directo a trabajo grupal o individual. Y siempre hay uno que dice, ¿y qué se hace? Y todos, plop, nos caemos, ¿verdad? Obviamente, siempre nos ha pasado. Nos ha pasado a todos. Entonces, para evitar estas preguntas que los estudiantes siempre hacen, tienes que asegurarte que ellos hayan entendido la consigna que les has dado. Por ejemplo, imaginemos que, no sé, que sea un speaking, que van a hacer una práctica de speaking en grupo. Ya, tú le has explicado, han hecho todos los pasos de speaking, has hecho modelos, etc. Entonces, para asegurarme que mi estudiante ha entendido que vamos a hacer un speaking en groups, tú le preguntas, ¿qué vamos a hacer? A ver, Pepito, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué acabo de decir? Y Pepito va a decir, ¡Ay, sí, mí, vamos a hacer un trabajo en grupo! O de repente, tú dices, mí, vamos a hacer un trabajo individual. ¿Individual? ¿Será correcto? ¿Es individual? ¿Será correcto? A ver, María, cuéntame, María Guadalupe, ¿será correcto lo que ha dicho tu amigo Pepito? No, mis, es grupal. Entonces, vamos retroalimentando, y ellos mismos se van dando cuenta, porque vas repitiendo varias veces lo que tienen que hacer. Entonces, al modelar tú lo que ellos tienen que crear, el producto o el speaking, ellos ya van a entenderlo de la mejor manera. Mira, entonces, cuando tú modelas, ellos ya están viendo la estructura que ellos necesitan realizar, y además te aseguras, te cercioras de que ellos han entendido. Entonces, ya te preguntas dos, tres, cuatro, cinco, entonces, como los demás están asustados que le vas a preguntar, están ahí escuchando. Y esa es una técnica, como decía, así, ahí te les digo una técnica. ¿Ya? Es el modelo. Ustedes tienen que modelar el producto que quieren que ellos realicen. De repente me dicen, no, a ver, a ver, chicos, haga una, 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 una letter. Ya, mis, ¿y cuál es la estructura? Nunca he visto una letter en mi vida, ¿cómo es? No me acuerdo. Eso fue hace tres años, eso fue con la misma, no sé qué. Yo no me acuerdo. Entonces, tú tienes que traer el modelo de la, de la, de la letter. Tienes que traer el modelo del speaking que quieres que hagan, y hacer el modelado. Si es de repente speaking, puedes sacar a dos estudiantes a participar, y que ellos hagan el modelado por ti. O sea, en vez de tú hacerlo solita, interactúas, ¿verdad? Muy bien, ese es el model. Organization of ideas. In composition and speech, the organization is the arrangement of ideas, incidents, evidence, or details. In a perceptive order, in a paragraph, essay, or speech. It is also known as the elements, arrangement, or disposicio as in a classical retort. Entonces, la organización de las ideas no es otra cosa que el outlining, que el outlining. Cuando ustedes hacen un writing, ahorita vamos a verlo más adelante, tiene unos diferentes pasos. Pero, generalmente, en la parte escolar, se puede, como se dice, resumir, así como la que hemos visto en la carta, se puede resumir en brainstorming, outlining, y draft. También, bueno, si es secundaria, ya publishing, le agregas más steps. Pero, el organization of ideas es el outline, donde vas a organizar las ideas que van a escribir, la estructura que tú quieres que ellos hagan. Puede ser un essay, un ensayo, puede ser una carta, o de repente van a narrar algo, un cuento, tiene que tener sus pasos. Continuo. Controlled practice, controlled writing activities are fundamental to teaching literacy to children or adults. Controlled writing focus on establishing grammatical patterns, sentence structure, puntuation, and word order. Control writing exercise can help students learn how to express themselves effectively in proper English. ¿Qué hacemos en el control practice? Tú tienes que asesorarte que tus estudiantes están trabajando en lo que les has, en lo que les has encomendado, ¿verdad? Porque de repente tú te das la vuelta y ya están haciendo otra cosa que no eres, o no entendió uno. Entonces, tú tienes que ir monitorizando a tus estudiantes. Vas pasando por los grupos, si es en grupo, o si es individual, vas pasando individual. Así de repente, si ha habido una pregunta que ellos no te dijeron en ese momento, te lo van a decir en ese momento cuando tú te vas a pasar. Mis, mis, y esto es así, o también lo vas incentivando, que también es muy importante. Muy bien, Juanito. Excelente. Ya empezaste con el brainstorming, con tu idea de ideas en tu writing. Excelente. Mira, yo veo ahí. ¿Sabes qué más podemos agregar? Puedes seguir dando también feedback. Ahí vas ayudando al estudiante a que se den cuenta qué le falta o qué no le falta. Entonces, el control practice es muy importante. No pueden dejar a los estudiantes solos. No pueden dejar a los estudiantes solos, porque si no, ustedes ya saben que van así derechitas, se van por otros lados, se distraen. Tú tienes que estar ahí viendo que terminen, animándolos. Vamos, vamos, chicos. El tiempo también, el tiempo es solo. También tú tienes que decirles, tenemos tanto tiempo. Vas viendo, monitorizando, que ellos estén avanzando. ¿Por qué? Porque tienes un objetivo, el cual es tu meta de esa sesión y tienen que lograr, ¿no? Es el control. Aquí está. Como les estaba mencionando, ese outline. El outlining es la estructura que ellos van a trabajar. Ya, mis, ¿cómo se divide el S? Tenemos introduction, tenemos general statements y S y states. Ok, la introducción de lo que vamos a tratar, de lo que va a hablar, mi S. El body es, ¿cómo se va a desarrollar este S? Tenemos tres temas aquí en el modelo y ¿cuáles son tus ideas soporte de ese tema? Tienes que argumentar, ¿verdad? Supporting one, supporting two, supporting three. Luego en el siguiente topic, supporting one, supporting two, supporting three. Concluding sentence. Y por último, la conclusión, la conclusión general. ¿Cómo englobas, cómo cierras tu ensayo? ¿Verdad? Restatement points or final comments. Remember, the body is the longest part of the essay and can contain as many paragraphs as necessary to support the controlling ideas of your essay statement. O sea, en el body ustedes pueden, de repente puede ser tres, de repente puede ser cuatro, si es libre puede ser un poquito más, es la cosa que ustedes argumenten, ustedes especializan a tus estudiantes. Pero si quieres hacerlo más ordenado, le dices, ¿sabes qué? Necesito, de repente, tres ideas de soporte, tres temas, entonces ya, con los parámetros que tú le vas a dar, tus estudiantes van a trabajar. Pero ellos tienen que saber, que entender, tienen que ver cuál es la estructura para que ellos hagan un essay. Porque hay muchos estudiantes que de repente nunca han hecho su essay o por ejemplo van a empezar a ver un essay y tienes que explicarles todo. Tienes que estar armado hasta los dientes, como se dice, un profesor tiene que estar armado hasta los dientes. Su material didáctico, su, ¿cómo se dice esto? El outlining, tienen que ver el material, tienen que ver cómo se estructura, etc. Muy bien, vamos a entrar entonces al feedback. Vamos a ver los feedbacks. Wait a minute, please. Ya. El feedback. Vamos a ver. Siempre con los estudiantes no podemos dar un shallow feedback, que eso lo vamos a ver ahorita en la práctica. Un shallow feedback es un feedback poco profundo, un feedback así como que ya para pasar, ay, no, está mal, está mal, ¿sabes qué, chicos? Esto está mal, vuelvelo a hacer. Eso no podemos decirle, never in your life, please. No, no puede decir tampoco complex language. De repente, ay, yo me quiero, ¿cómo se dice? Yo me quiero jactar con mis estudiantes y le meto unos vocabularios bien bravos que ellos van a ser la luna de Python y no van a entender nada. La idea es que ellos tienen que ver. O giving example of the student's mistake. Darle, ¿sabes qué? Estos son tus errores, tal, 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 tal. Tampoco. Eso no es lo correcto para un feedback. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es un feedback? Según CNEB 2016, la retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros y progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. ¿Cuál es la importancia del feedback? ¿Cuál es la importancia de que ellos sepan sus logros y sus progresos? Es mejorar, perdón, mejorar los aprendizajes de los estudiantes. También la enseñanza de los docentes porque al dar feedback a los estudiantes, tú puedes darte cuenta en qué están fallando y que tú como docente tienes que visualizar ese punto en el que ellos están fallando para tú mejorar o quizás cambiar la estrategia. ¿Verdad? Tienes que cambiar la estrategia. Si la estrategia que has implementado en ese momento en la clase no funcionó, tú tienes que cambiarla ya en la siguiente clase o en ese momento de repente otro ejercicio, otro modelado para que tu estudiante entienda lo que tú le estás diciendo y mejore su logro y sus progresos. Entonces, ¿qué retroalimentamos? Pues es la tarea, una actividad, una situación, el speaking, el writing y tenemos dos importantes retroalimentaciones. Hay más, pero he puesto estas de aquí. Retroalimentación descriptiva y retroalimentación reflexiva. ¿Cuál es la descriptiva? En las casuísticas se eliminan las alternativas referidas a la retroalimentación descriptiva. Por ejemplo, cuando el docente le explica al estudiante Pepito, así no era, yo te dije que el verbo tu vi, que he, es con is, no con ar. O mencionar o señalarles el error no es lo adecuado. Esta retroalimentación no es lo adecuado, la descriptiva no es, tú no le puedes decir al estudiante el error. Retroalimentación reflexiva es la adecuada. En las casuísticas la respuesta correcta es la que realiza la retroalimentación por descubrimiento o reflexiva, orientar, guiar u otra acción mediante preguntas. Entonces, el estudiante tiene que darse cuenta del error. Ustedes no pueden decirle ¿sabes qué, Pepito? Pasa, ay, estoy apurada. Ya, Pepito, esto está mal, tal, 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 tal. No, ellos tienen que reflexionar. Si has estudiado de repente, tienes una oportunidad en el INE, en el británico, cuando te da el profesor tu papel, te encierra en un círculo, son, bueno, hay dos tipos de profesores. Algunos te señalan el error, cosa que no es lo adecuado, pero hay otros que solamente lo encierra. Tú no sabes qué pasó ahí. Entonces, tú tienes que investigar por tu cuenta cuál es mi error, qué le faltó, spelling, o de repente, puntuation. Entonces, el estudiante reflexiona y si el estudiante no se da cuenta de su error, para esas están las preguntas y qué crees que le faltó y tú te acuerdas, a ver, teletréame la palabra tal, 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 y estará correcto, no estará correcto, entonces, entra en duda, el estudiante va a investigar. Eso es lo que quiere una retroalimentación reflexiva, que el mismo estudiante se dé cuenta de su error. Eso es lo primordial, lo más importante. No decirle, ¿sabes qué terror es este? No. Ellos tienen que reflexionar. Muy bien, hay un feedback que me gusta bastante, constructive feedback, y empieza así. Begin with some positive comments regarding the situation in question. No. 2. Give price for the person strong points. No. 3. Give that criticism. No. 4. Remind the person of their strong points. No. 5. Offer supports in the areas for improvement and leave on a positive note. Este feedback es la técnica del sándwich. Este feedback me encanta. Es la técnica que yo siempre utilizo con mis estudiantes. Entonces, un segundito, one second, creo que mi audio está un poquito bajo. Voy a subirle más el volumen ya. Ahora sí. Ya. Muy bien. Entonces, la técnica del sándwich es, le digo a mi estudiante algo positivo que ha logrado. Uy, muy bien, Juanito. Excelente. Me ha encantado tus argumentos. Excelente supporting details. Y luego, de decirle lo positivo, ya le levantas esa autoestima, ¿verdad? Mi estudiante, ya le levantas esa autoestima, ya está en el cielo, ya está emocionado, ya. Pero aquí viene la técnica del sándwich positivo, después le dices lo negativo o criticism y luego otra vez lo positivo. Entonces, pero, sutilmente, claro, no lo vas a destruir, ya está con la autoestima hasta el cielo. Pero mira, podemos mejorar de repente en el spelling. Vamos a revisar estas palabras, las vas a investigar y me vas a decir si están correctas o no. ¿Por qué? Y luego viene lo positivo, porque estos argumentos, estos argumentos que has hecho, estos supporting details que tú has escrito en este ensayo, han sido tan buenos, han llegado al lector, persuaden bastante que tus errores mínimos no son nada a comparación de todo lo que has escrito. Entonces, es muy difícil que un estudiante llegue a ese nivel, pero tú lo has logrado. Sin embargo, tenemos unos pequeños detallitos que lograr. Entonces, ya ahí mi estudiante no se va tampoco cuando te estima hasta el suelo cuando le dicen no, ¿sabes qué? Está mal, vuélvelo a hacer, ¿qué es esto? No, no le puedes decir eso a un estudiante. Entonces, la técnica del sándwich es muy buena para que ustedes lo puedan realizar con sus estudiantes. Recuerda, positivo, negativo y luego otra vez positivo. ¿Ok? Let's go. Muy bien. Tenemos writing steps. Cuando hacemos un writing, ¿qué hacemos primero? Tenemos dos modelos, diferentes autores, pero es lo mismo. Vamos a empezar. Tenemos el pre-writing. En el pre-writing, los estudiantes van a hacer su brainstorming, su lluvia de ideas, van a ordenarse. Luego, en el draft team, van a redactar, ahí recién van a empezar a escribir, luego les entregamos la revisión y ahí los revision, ¿no? Ahí van a levantar las observaciones que le hemos dado, luego lo van a editar y lo van a volver a escribir y finalmente publication. Tenemos otro autor que nos dice lo mismo. En vez de pre-writing dice plan, write, revise, edit y publish. Es lo mismo. En otros colegios solamente hacen brainstorming, outlining, con área, brainstorming, outlining, drafting and publish. Son cuatro. ¿Ok? Entonces, estos steps los estudiantes tienen que tenerlos claros. Porque de repente ya mi estudiante terminó, la primera versión la revisaste y ya, bueno, ya lo hice mal, no importa. No, no importa. No, tiene que levantar los errores. Tiene que levantar los errores que le hemos observado. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Vamos a ver estos textos. ¿Qué son los textos? Es una unidad lingüística portadora de un mensaje dirigido a un receptor específico. Todo texto contiene principios que lo sustentan como tal. En el texto tenemos dos importantes menciones, que son la coherencia y la cohesión. ¿Qué es la coherencia? ¿Cómo sé que mi texto que estoy escribiendo es coherente? Entonces, tiene un sentido y lógica. Un texto coherente dará cuenta clara de un tema y su desarrollo. De repente yo estoy hablando de los animales y me voy para, no sé, me voy a hablar de los dulces o las comidas, no tiene nada que ver. O hablo de papas por camotes. No, no es coherente con lo que yo estoy tratando del mensaje que quiero decir. La cohesión. Un texto cohesionado presenta a los enunciados de manera encadenada. A partir de diversos recursos para ello existen los conectores. En la cohesión encontramos los conectores que son muy importantes. Vamos a recordar algunos conectores, algunos ejemplitos. ¿Ok? Conector in English. Opinion, I think, I believe, in my opinion, in my view, etc. Conectores de sequence, firstly, secondly, then, next, afterwards, etc. Addition, de adición. And also, in addition, further, emphasis. Above all, especially, more importantly, etc. The contrast, however, nevertheless, alternatively, despite this, etc. Conclusion, to conclude, in conclusion, finally, on the whole, comparison, as with, likewise, like, contrast, illustration, for example, such as, for instance, in other words, cause and effects, because, things, for, so, persuasion, of course, clearly, evidently, etc. son conectores que van a ayudar a que mis estudiantes escriban su writing, recuerden que sin conectores no va a tener coherencia, ¿verdad? No va a ser lógico, no se va a entender el mensaje. Muy bien, coherencia, la coherencia es una propiedad del texto que consiste en que haya conexión entre los elementos que lo componen. Se consigue con las siguientes condiciones, la unidad temática, todos los elementos del texto deben tratar sobre el mismo tema, y la ordenación lógica de los enunciados que componen el texto. Recuerden, la coherencia tiene que tener una conexión lógica con el tema, y tiene que tener un orden. Yo no puedo hablar de repente del final, me paso al medio, no, tiene que ser todo ordenado para metrán. Entonces, muy bien, hemos acabado con un poco de teoría, vamos a empezar con la práctica. Atentos, atentos, vamos, vamos a analizar juntos. Empezamos. Any volunteer to read? 56? ¿Algún voluntario que quiera leer? Voy a poner un poquito más chiquito, ven, any volunteer? Yes, no. ¿Ahora ya escucho? ¿Una voz? ¿Una voz a lo lejos? No, volunteers. A ver, vamos a ver el chat. Julio, usuario, está poniendo su micro. ¿Alguien desea leer? Gabriela? Yeah. Alejandro, Alejandro, is going to teach his students how to write a formal letter using the product approach. He has planned the following teaching sequence. first, the teacher puts the students in groups and gives each group a sample formal letter. Based on this sample, the groups analyze the format and the expressions used in formal letters. then the teacher elicits from the students the parts of the formal letter. salutation, body, and closer and write them on the board. In the notebooks, the students make an outline of their letter taking into account the parts of the formal letter. Then, individually, the students write a formal letter considering the sample analyzed at the beginning as well as the O lines. Finally, the teacher collects a letter for correction. Which of the following product approach stages is missing in Alejandro's teaching sequence? Thank you very much. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es subrayar the keywords, las palabras importantes. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Thank you very much. Don't forget microphone off, please. ¿No se olviden sus micros? Julio, sorry, mi abrilita. Ok, thank you. Let's begin. Alejandro's going to teach his students how to write a formal letter. Ok, nos hablan de una formal letter. Perfect. Ya está. Vamos a ponerlo chiquitito amarito. Ok. Using the product approach, he planned the following teaching sequence. First, the teacher puts the students in groups and gives each group a sample formal letter. Yes. Ok, ya tienen su sample formal letter in groups, ¿verdad? Listo. Based on this example, the groups analyze the format and the expression used in formal letters. Then, the teacher elicit from the student the part of a formal letter. Acá están las partes, miren, que acabamos de ver. Saludation, body, and closure and writes then on the board. Ok, el teacher writes then on the board. In their notebooks, the students make an outlining. ¿Se acuerdan del outlining? La estructura, ¿verdad? Of their letter taking into account the part of a ley. A formal letter. Then, individually, the students write a formal letter considering the example analyzed at the beginning. Muy bien, acá ya producen, ¿verdad? Los estudiantes van a escribir su formal letter considerando el ejemplo. Analiza. Vergo. Ok. Finally, the teacher collects the letter. Muy bien, el profesor va a collect the letter. ¿Ya está? ¿Ya está tan rápido? Muy bien, vamos a ver. Collect the letter. Which of the following products approach stage is missing in Alejandro's teaching sequence? Híjole, faltó a Alejandro como teacher. El modeling, ya hemos visto que tenemos que modelar la forma de la carta. Control practice or organization of ideas. ¿Cuál descartan? ¿Cuál no puede ser? A ver, díganme, yo descarto la letter A, letter B o letter C. Analyze. ¿Cuál descartarían? Si quieren, activen su micro o en el chat me pueden colocar. ¿Qué no hizo Alejandro como profesor? ¿Qué le faltó? ¿Cuál descarta? Ellos en grupo van a hacer una sample letter, les ha dado la estructura, lo ha escrito en la pizarra, que ya saben la estructura, ¿verdad? Está el modelado o no está el modelado. Y hasta el outlining, ellos escriben según el ejemplo y listo, lo recoge. ¿Qué le faltó? ¿Cuál elimino? A ver, vamos. Recuerden, equivóquense aquí, pero no en el examen. ¿Ok? Así que con confianza nomás, no importa. No importa si nos equivocamos, acá vamos a aprender. Organization of ideas. ¿Ese descarto? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Descartamos la letra C. ¿Por qué descartamos la letra C? Porque ¿Qué dice acá? Los estudiantes make an outlining, hacen el outlining y yo les dije la teoría, el outlining es la organización de las ideas en letter o en S. Ellos ya saben la estructura porque el profesor les acaba de dar saludation, body and closure, o sea, ya saben la estructura de la forma letter. Ya hacen el outlining. Muy bien, esa descartada. Excelente, very good. My friend, no sale su nombre pero es usuario. Very good, excellent. Thank you, me too. Ay, ¿Cuál es la respuesta? ¿Modeling o controlling? ¿El profesor lo modeló o no lo modeló? ¿Qué me dicen? ¿Cuál descarto? ¿O cuál es la respuesta? Mejor dígame, ¿cuál es la respuesta? Very easy, ahí está. Si desean, léalo un poquito más. A ver, dígame la respuesta en el chat o active your microphone if you want. ¿Cuál es la respuesta? Ok, me dicen por ahí letter A. O sea, el profesor no modeló o qué no hizo. Letter A o letter V. ¿Alguna otra idea? A ver, ahí en el chat no sean tímidos, no se preocupen, acá estamos para aprender. Lo importante es que ustedes se den cuenta en el análisis, ¿ok? Vamos a aplicar la teoría. Esa teoría es puntual, es una teoría, no es una teoría tan extensa que les hables, es una teoría puntual tal cual va a venir en su examen. Muy bien, vamos entonces, a ver. La respuesta ganadora es de latín K, letter V, control practice. ¿Por qué, mimes? ¿Qué ha pasado? Ya, atentos. Dice K, el profesor le da la, 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 el ejemplo de la forma letter. Listo. Dice, ¿qué más? Ya saben, saludation, body closure, and rise down on the board. Mira, rise down on the board. El profesor lo ha escrito en la pizarra, la estructura. Entonces, ese es el modelado, está modelando ya, ya la forma letter. ¿Cómo es? Porque los estudiantes no saben cómo es, pero el profesor ya lo hizo. Excelente, ya hizo el modelado. Organizar sus ideas, yes, of course. Es la rutina que te gusta. Cuidado sus micros, please. James, escribieron sus ideas, se conforme el ejemplo. Acá se dice, outlining, organization of ideas. Outlining, organization, es lo mismo. Ya está. Pero miren, el profesor, ellos hicieron su formal letter, considerando el ejemplo analizado, pero, ¿y qué? y el profesor dice que caminó, que les preguntó si estaba bien o estaba mal, si corroboró que estaban haciéndolo, como les dije hace un momento en la teoría, no lo hizo. Él dijo, yo chicos, entréguenme. ¿Y qué pasó? Ya le entregaron. Dios sabrá que habrán escrito esos estudiantes. No hizo control practice. Recuerden, es muy importante que ustedes controlen lo que sus estudiantes estén haciendo. tienen que monitorizar, caminar y ver si es en grupo. ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo otra cosa? ¿Están haciendo las letras? ¿Están viendo cómics? ¿Qué están haciendo? ¿Están viendo TikTok? No sé. Tienen ustedes que controlar. Tienen que ver que están produciendo lo que ustedes les han dicho. Entonces, el control practice no lo hizo. La respuesta es letter B. Continúo. A ver. Read the following situation and answer questions 62 and 63. Any volunteers to read this part, please? Any volunteer? Any volunteer to read? Un poquito largas, pero un poquito no. Yes, no? Yeah, I would like that. Okay. Miss Mariela. Can you hear me? Yes, yes, of course. Okay. Tabata, one of her students, has handed in the following email from Tabata to Leonardo. Subject, New Year's Eve. Hello, Leonardo. How is Canada? How is you? Last year, my mother cooked in New Year's Eve. She cooked delicious. We have turkey, potatoes, vegetables, chocolate, chucha. I like it. And my mom's, we're happy. In 2019, we will have food, drinks, gifts, music. Come, visit me in New Year's Eve. See you. Greetings from Peru, Tabata. Here's the feedbacks. Ximena has written from Tabata. Dear Tabata, there are some problems in your writing. Check birth agreement, spelling, and fanclation, please, and write a new version of your email and hand it to me next week. You can do it better. Considering the teacher's purpose of giving the students constructive feedback, which of the following criticism is appropriate? Letter A, the teacher has given show feedback and she should have given examples of the errors the students made. B, the teacher has mainly corrected mechanics, she should have focused on the purpose of the task instead. And C, the teacher has used complex language. She should have used familiar words so that the student understands the feedbacks easily. Thank you very much. Good job. Now, we are going to underline the keywords. What are the most important parts? Tabata. One of her students has handled the following. Ok, acá tenemos el email, bla, bla, bla. Está bonito que su mamá cocina. Mira, pavito, poraitos, becha, qué rico, chicos, me encanta. Muy bien. ¿Y qué pasó? Ok, aquí tenemos el modelo. Vamos a situarnos en el feedback. ¿Qué le dice el feedback? Dice así, Dear Tabata, there are some problems in your writing. Mira, de frente, de arranque, haces que está mal tu writing, ah. There are some problems in your writing. Check agreements, spelling, puntuation, please. Write a new version of your email and hand in to me next week. You can do it better. Ahí está su, su, la anima, ¿no? Ok, considering the teacher purpose, teacher purpose of giving the student constructive feedback. Acabamos de ver la teoría del constructive feedback. Which of the following criticizing is appropriate? ¿Cuál es el apropiado? Me está diciendo apropiado, no el desapropiado. ¿Cuál sería correcto? Letter A. The teacher has given shallow feedback. Ya hemos visto shallow feedback. Es un feedback poco profundo, así superficial nomás. He should have given examples of the errors the students made. ejemplos de sus errores, como lo ha dicho ella, ¿no? Acá lo ha dicho, cheque el agreement, el spelling, la puntuación. Letter B. The teacher has mainly correct mechanic. She should have focused on the purpose of the task interns. Ok, vamos a centrarnos en el propósito del task. Remember, not only correct mechanic. Principalmente la correct mecánica, pero centrarnos en lo, en el propósito. Letter C. The teacher has used complex language. También está en la teoría. ¿Teníamos que utilizar complex language o no tenemos que utilizar complex language? She should have used familiar words so that the students understand the feedback easily. Ok, ¿cuál descarto? ¿Cuál es imposible? ¿Cuál no tiene que ser? Never in your life. Ni por error. ¿Cuál descartamos? A ver, dígame. En el chat, escríbeme en el chat, prendan su micro. Si quieren, dígame el por qué, por qué han llegado a esa conclusión. Muy bien, ahí está. Perfect. Miss Mariela, excelente. Descarto el letter C. ¿Por qué descarto el letter C, Miss Mariela? A ver, cuénteme. ¿Por qué ha llegado a esa conclusión? ¿Qué ha visto de mal en la letra C? ¿Hay alguna palabra que ha visto que no le gustó, que la hemos visto en la teoría? Muy bien, excelente. Use complex language. ¿Recuerdan la teoría? Si ustedes hablan en complex, en un lenguaje muy complejo para la lección de los... Colegas no saben, no saben inglés. Muchos son, pocos son los que saben inglés, que estudian de repente en un centro de idiomas, o que el papá tiene la oportunidad, sobre todo cuando es colegio nacional, ellos no, a la rejustas, te entienden lo básico. Y que tú le hablas en un idioma más complejo, peor, pues pobrecito, no, entonces nunca puedes utilizar un lenguaje más complejo de lo que ellos saben. Entonces, descartado letra C. Excelente, Miss Mariela. Ok, ¿cuál es la alternativa correcta? La A o la B, letter A o letter B. ¿Cuál es? Hay otra palabra clave a que le hemos visto en la teoría. ¿Qué debe hacer el profesor? A ver, voy a leer el chat. Ajá, sí. ¿Cuál feedback? Constructive feedback de lo que hemos visto. Del constructive feedback. ¿Qué debe hacer el profesor? El profesor debe, a ver, the teachers have given shallow feedback, un feedback poco profundo, give example. Yes. She should have focus on the purpose of the task. Excelente. That is the answer, letter B. ¿Por qué descartaría la letter A, a ver, Miss? Miss Gabriela, ¿verdad? Miss Gabriela. Yes. ¿Por qué descartaría la letter A? She should have given examples of the error she made. No, it's not possible because the students have to realize for themselves about their mistakes. excellent. Yes, there is the answer the students realize and tell the mistakes. You shouldn't give the errors. No, tú no te puedes dar los errores. Uno puede decir, ¿sabes qué? Esto es lo que ha hecho la que ha hecho esa Miss, ¿no? Le ha dicho, ¿sabes qué? Mira tu agreement, mira tu spelling, mira tu punto. Se le dijo todo ya. ¿Ya qué va a decir el estudiante? Nada, no va a reflexionar. Porque recuerden que necesitamos un feedback que se reflexione. Entonces, dar un feedback poco profundo que es shallow feedback, dar ejemplos del error no es lo adecuado. Descartado también, no es lo adecuado de la letra E. En cambio, la letra B dice, the teacher has mainly correct mechanics. O sea, en la rúbrica recuerden que mechanic es el puntuation, el spelling, lo que está mencionando ahí. Ok, ¿pero qué debió hacer? Debió darle ejemplo, perdón, debió centrarse focus on the purpose of the task, ¿verdad? No solamente en el mechanic, letra B is the answer. Very good. Recuerden, complex language, no debemos decir complex language a los estudiantes. Tampoco darle sus errores como si fuera una lista, ¿sabes qué? Esa mal, 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 pobrecito, pues le destruimos el autoestima. Y no es lo correcto, no es el adecuado feedback. Ya hemos visto que el adecuado feedback es el que el estudiante reflexiona. No describas, no describas los errores, que el estudiante reflexiona. Muy bien, thank you very much. Let's continue. Vamos con el siguiente. 79. Any volunteer to read? Any volunteer? No volunteers? Okay, I will read. A ver, José's students are going to write a short essay. Muy bien, empezamos con essay. Ahí está, ya. Ya sé de qué vamos a hablar. Essay, okay. On the advantage and disadvantage of having a pet. Ahí está, muy bien. Having a pet, qué lindo, ¿no? Yo también tengo un pet. Okay. He has designed in the following sequence. Vamos a ver la secuencia de este essay, Pay attention. On the board, the teacher draw a chart and divide it into the following categories. Advantage of having a pet and disadvantage of having a pet. In their notebook, the students write some ideas under each category. Muy bien, tenemos dos categorías y los estudiantes van a escribir, ¿no? Some ideas abajo de cada. Okay. After that, the teacher tells the students that they have to make an outlining using the ideas in the chart. O sea, ya les va a decir que hagan el outlining. Usando, ¿qué? Las ideas, ¿verdad? Van a hacer su estructura. Perfect. Then, using their outlining, the students write their first version of the essay. Van a hacer su primera versión. Después de su outlining, de su estructura, the students write their first version of the essay. Next, the teacher asks them to improve their first version by adding topic sentences and supporting ideas in each paragraph. O sea, aquí él está dando lo que tienen que mejorar. Improve their first version. Okay. Ellos ya han escrito. Recuerden que cuando escriben es el drafting. Cuando ya lo mejoran, improve their first version, ya es el edit. Van a editar. Okay. Van a corregir los errores. Muy bien. Letter, the student has changed their essay. Van a intercambiar los essays. Ah, ya, excelente. Esa técnica. And correct all the mistakes they find. Ah, so all the mistakes. Finally, the teacher collects the essay. Okay. Chin, chin, chin. Hay una keyword, too. Finally, teachers collect the essay. Perfect. A ver. Entonces, tenemos un short essay, van a ser desadvantes, desadvantes having a pet, las ideas under each category y luego van a hacer el outlining. Ya hicieron el outlining, write the first version and improve the first version. Van a mejorarlo. Ya lo hicieron, ya está. Y luego van a intercambiar y para ver los mistakes. Which approach to writing is José promoting? ¿Cuál está promoting en este exercise? Será your your approach, product approach, process approach. Recuerden que está haciendo el outlining. Ahí está la palabra clave. Outlining. El outlining. Vamos a ver cuál descartamos. Analyze. Rain the chat. ¿Cuál descartaría? Very good. Excellent. El journey approach no tiene nada que ver, ¿verdad? no tiene nada que ver. Journey approach, el género, no, nada que ver. ¿Cuál es la respuesta entonces? What is the answer? Si estás haciendo el outlining. an actual loadlining, write the first version, an actual first version, improve their first version, da mistakes, están analizando. ¿Cuál es la respuesta? Very good. Miss Mariela processive. Ay, perdón, Jerry es con otro colorcito. One second, please. excellent process process approach, porque todo lo que han realizado los estudiantes es el proceso de writing, el outlining, han escrito, lo han mejorado, todavía no está en la versión final, o sea, no es el product, el final, no, no es, es el proceso. Very good. Letters, continue, 80. Vamos a bajar. Any volunteers to read? It's very easy. A question. No volunteers, okay, avanzamos. Which writing skills needs to be improved in the sequence present by José? ¿Cuál necesita to be improved? ¿Cuál in this sequence? es el planning, el drafting o revising. Vamos a regresar. Recuerden, el planning son las ideas, las ideas que los estudiantes van a ordenar. El drafting ya es la versión que ellos escriben y revising es la última parte. ¿Cuál sería? ¿Cuál hicieron el planning? Hicieron el planning de ideas? ¿Qué decía acá? The advantage and disadvantage en una chart, ¿verdad? En una tabla. Entonces, eso quiere decir que hicieron el planning o no hicieron el planning. ¿Qué me dicen? ¿Yes or no? Vamos a ver qué dice el chat. Ahí está. Very good, Miss Mariela. Yes, of course. El planning está. Porque ya han armado las ideas, la lluvia de ideas. El planning es el brainstorming donde yo voy a organizar todas mis ideas. Entonces, planning descartado. ¿Qué tiene que mejorar? ¿Drafting? ¿Está el drafting? ¿O el revising? Faltó un poquito más. No se terminó de repente. ¿Qué es tu respuesta? Tell me, por favor, escribir en el chat. ¿Drafting o revising? ¿Eneas? A ver, analyze, analyze. ¿Me dicen por ahí? Chan, 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 chan. Very good, revising. ¿Por qué Miss Mariela? why? Drafting, no. ¿Por qué es el revising? Why es revising? Esa es la respuesta. ¿Pero por qué será? ¿Por qué no el drafting? Any ideas o lo digo yo? A ver, ¿por qué no el drafting? Porque acá dice que ya escribieron la primera versión, ¿verdad? Ya escribieron la primera versión del ese, ese es el drafting, ya le escribieron, inclusive lo van a mejorar, ay, entonces ya tengo el drafting completo, pero acá todavía ellos van a revisar los errores, pero no me dice que ya lo están escribiendo nuevamente, no está, falta la última parte de revising, ajá, yes, very good, excellent, good job, in order to improve your essay, perfect, thank you very much, 80 is letter C, 53, vamos con Freddy, Freddy's students have been practicing the topic places in the community, in this context, he wants his students to develop their writing skills, to know a meaningful activity, which of the following activity is more appropriate to achieve the teacher's purpose, ok, empezamos entonces con las keywords, chon, chon, ¿qué subrayamos? Vamos a ver, ok, acá está mi topic, van a develop their writing skills, es decir, writing skills, tiene que ser una forma clara que llegue el mensaje al lector, throw a meaningful activity, which of the following activity is more appropriate, tengan cuidado con las palabritas en negrita, porque puede decir less appropriate o more appropriate, en este caso me piden la más más apropiada, es decir que varias son apropiadas, pero cuál es la mejor to achieve this purpose, vamos a leer, the students read a magazine about tourist places in town, using this information they write a paragraph about the most popular tourist spot in town, ok, let there be the students watch a video about public places, recuerden que es un writing up, they identify the places and then they are notebooks, they write a short paragraph describing those places, ok, la primera es una magazine de la town, write a paragraph describing places, let us see, the students draw a map of their neighborhoods displaying the two places they like most, next, they write a paragraph giving directions to go from their home to those places, ok, recuerden que el topic es places in the community, cuando han hecho este tema en inglés, places in the community, ¿cuál sería lo más apropiado? ¿de una revista de diferentes lugares turísticos? ¿cuál sería? ¿cuál descarto? ¿cuál descarto? ¿cuál descarto? ¿cuál es tu respuesta? ahí está Miss Lizbeth, muy bien, ¿entonces descartaría? ¿sí? perfecto excelente buen análisis muy bien vamos a descartar descarto letter A porque a magazine leer o sea van a ser dos habilidades read and write recuerden que generalmente es una habilidad que tú desarrollas no te centras en una y como que tourist places no tienen mucho que ver con places in the communities está que se va por la tangente ese tema ¿verdad? letter B the students watch a video watch a video about public places in the city they identify the places and in their neighborhood they write a short prayer describing those places tampoco porque watch a video and public places no están hablando specific places places in the community en cambio la letter C tiene respuesta en this case the students draw a map of their neighborhood is playing to places they like most write a paragraph giving directions to go from their home to places miren dar direcciones es lo más apropiado ¿por qué? porque ellos van a hacer turn left turn right go ahead van a utilizar diferentes palabras que son in places in the community ¿verdad? en tu mapita cuando trabajamos los lugares de la comunidad ahí sale mapita ¿verdad? entonces draw a map is a good strategy ok la respuesta es letter sí letter sí miss excuse me one moment yes don't pass the answer I think it's the answer because they talk about their own community their own reality they talk about their streets maybe so that's why it's meaningful perfect yes of course in the other hand when when you when you read letter a and letter b you can realize that just only you use something that is no meaningful because you have to read a magazine you watch video sometimes it's boring the students don't 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 relate to their own reality so excellent in that in their see they talk about their own neighborhood they own street they own what they know previous knowledge very good suitable suitable answer excellent yes of course you right of course sí por qué porque siempre también cuando nos dan hemos visto en la clase anterior que tenemos que traer el contexto ¿verdad? contextualize entonces siempre cuando una alternativa tenga que estar contextualizando a su realidad como lo acaba de mencionar la miss esa es la respuesta más apropiada ¿por qué? porque car reading amadas y turistic places son otras cosas otros lugares turísticos no places in the community no me estás hablando de lugares turísticos me voy a Medellín me voy a Cancún no tiene nada que ver descartado completamente y aquí también public places y watch a video no no es tan meaningful como dice la miss exacto en cambio que ellos mismos hagan su mapa de su neighborhood their neighborhood de su propio neighborhood y que den las direcciones de cómo llegar excelente excelente es la más apropiada apropiado la teacher por thank you thank you very much for your comments let's continue 55 Marisa's students are going to listen to the audio of a fable ok she wants to access her students comprehension of a fable ok acá hay una listening ching 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 vamos a ver ok ¿cómo evalúo a student's comprehension of a fable? giving the teacher goals which of the following activity is not appropriate tengan mucho cuidado con las palabras en negrita not appropriate cuando me dicen not appropriate es que yo voy a buscar las apropiadas las voy a descartar y la no apropiada es la respuesta así que tengan mucho cuidado por favor en el examen porque eso me pasó también una vez en un examen que yo por los nervios me puse puse la apropiada y dieron la no apropiada y después me acordé cuando entregué el examen y yo oh Dios mío quería morirme así que mucho cuidado por favor be careful with this is not appropriate es la no apropiada entonces las apropiadas vamos a descartar ya vamos a descartar ¿cómo evalúo un listening? ok ¿cómo puede evaluar su comprehension? vamos a ver las alternativas letter A the teacher the teacher plays the audio of the fable once only once and tells the students to listen to it and then she writes some questions about it on the board and plays the audio again this time the students answer the question ok letter B the teacher plays the audio of the fable a couple of times and the students listen it carefully then she gives the students a word search puzzle she tells them to find the words they remember from the audio ok letter C the teacher plays the audio of the fable and tells the students to listen to it then she gives the students a fill in the blank word sheet with excerpts from the fable she tells them to feel in the missing information while she plays the audio again cuáles son apropiadas cuáles sí podríamos trabajar en un listening comprehension cuáles sí podríamos trabajar cuáles ustedes han trabajado en su experience in in the school cuáles han trabajado en audio experiencia siempre cuando escuchan un audio de sus estudiantes qué actividades han trabajado con ellos hay una que es very very common hay una que es very common cuáles descartan o sea cuál sí es apropiada porque me están viendo la que no es apropiada elder me dice descarto la sí ¿verdad? es de este de 55 a ver confirm please ¿cuál descarto? ¿cómo evalúo el comprehension? vamos a ver my friend elder me dice descarto letter c is correct yes of course ¿por qué descarto la letra c? porque cuando ustedes escuchan un audio cuando los estudiantes van a escuchar un audio hay una actividad que es filling the blanks word sheet ellos van a llenar los espacios en blanco y es una actividad significativa ok o the missing information o lo que faltó de la información o sea este nivel de listening es un poquito más complejo porque tienen que buscar la palabra exacta quizás o cambiar la palabra que dice el audio por un por un sinónimo entonces esta actividad es muy buena no es la que no es apropiada está perfect está muy bien very good ever ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿cuál no es apropiada? ¿cuál no? ¿cuál la descarto? ¿cuál no tiene mucha relevancia para mis estudiantes? in your own experience a ver dígame what is your answer? hay una que está a la vista salta a la vista que yes o yes tiene que ir porque dice comprehension comprehension ¿cómo hago mi comprehension? any ideas a ver right in the chat no se preocupe si se equivocan don't worry estamos para analizarlo muy bien don't worry vamos a analizar the answer is chon 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 letter B es la menos apropiada ¿por qué sería la menos apropiada? vamos a ver por qué no era la letter A la letter A es muy buena también porque cuando ustedes van a hacer un listening ¿qué quieren de sus estudiantes? que respondan a las preguntas ¿verdad? entonces write some question about it on the board tú les escribes algunas preguntas sobre lo que están escuchando estás escribiendo algunas preguntas entonces es muy importante para saber si mis estudiantes han comprendido o no han comprendido o no han comprendido nada entonces yo me cercioro con estas preguntas que les estoy colocando en cambio la letra B me dice place the audio of the fable couple of times seis horas ¿no? porque colocas un audio puede ser dos veces excelente and the students listen it carefully ok then she gives the student a word search puzzle no tiene mucha relevancia hacer un puzzle porque no estás corroborando la información no es una pregunta no están llenando feeling the blanks and then the word they remember she tells them to find the word they remember from the audio las palabras que ellos recuerdan y si no recuerdan palabras específicas recuerda que un audio es una información completa o sea quizás no recuerdan una palabra exacta pero sí recuerdan el contexto entonces no es tan significativo un word search puzzle in this case ok es la menos apropiada siempre listening o preguntas o feeling the blank o the word sheet ok pero el puzzle no es tan significativo y sobre todo si es secundario 56 seguimos a ver Roxana 5th graders have been working on comparison now they will they will write on the pros and cons ok this is very important vamos a ver los pros and cons of attending a public or a private university vamos a en public o dos en private university Roxana has designed the following sequence which which will be developed in two sessions vamos a ver pay attention the teacher pairs up the students and tell them to discuss the following question would you like to attend a public or private university why the students discuss the question for some minutes then some volunteers share ideas with the whole class perfect next the teachers tell the students they will write a paragraph about the pros and cons of either public or private university ok aquí discuss the questions for some minutes que más write a paragraph about the pros and the cons the teacher gives the students sometimes to organize your ideas recuerdan que era organize ideas que cosa era cual es la palabra que es organize ideas a ver right in the chat outline yes outline yes for outline yes perfect she reminds them to keep in mind the audience and the intention of the paragraph then the students write the first version of the paragraph ahí acá ya escriben the first version of the paragraph ya está el outlining ahora lo escriben she tells them to try to make their words understandable but not to worry at this point about making grammar or spelling mistakes so que no se preocupen in this part making grammar not to worry ok next the teacher asks the students to exchange their paragraph ok se van a evaluar o evaluación look for misspelling words in their classmate writing and circle look for misspelling words in their classmate writing and circle de finally they return each other paragraph and write the final version muy bien esta es una co-evaluación van a ayudar sus compañeros which writing skill has not been promoted adequately in the sequence before cual writing skill is not cual no no cual no se ha promovido adecuadamente el planning el drafting o revis cual descarta escríbanme en el chat cual le faltó un poquito como que está incompleto está el planning recuerden que el planning es el brainstorming la lluvia de ideas hicieron su lluvia de ideas ellos hablaron sobre el tema discuss the question for some minutes yes or no que me dice hicieron bien su planning ahí está a ver discuss the question for some minutes yes or no cuál descarta revising descarta o es la respuesta es la respuesta ah buen trabajo why por qué why are you revising the answer in this case what do you consider because the students write the first version of the paragraph but no 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 taking consideration making grammar or spelling mistakes ok thank you very much vamos a ir descartando uno por uno yes you're right yes of course thank you for your comments it's good primero descartamos el planning ay perdón se descartó todo se emociona el mouse ya de luego descartamos el planning ¿por qué? porque mis estudiantes si han planificado aquí plan descartado ¿por qué? porque miren aquí dice discos for some minutes ok ellos han discutido ellos ya han hecho su lluvia de ideas porque para discutir para hablar de un tv tienen que tener más o menos una noción entonces el planning sí lo hicieron perfecto hicieron el drafting el drafting es escribir miren el que dice write a paragraph pros and crons sí lo hicieron perfect va uno organize your ideas hicieron el outlining también oh my god ya están dos write the first version of the paragraph es la otra keyword escribieron la primera versión y eso es el drafting escribir la primera versión ¿verdad? perfecto entonces el drafting no es hicieron todos los pasos pero ¿qué pasa con revising? que sí es la respuesta dice exchange their paragraph han intercambiado todo muy bonito muy bien ¿qué dice? luego ¿qué más? look for me miss miss spell words in their class writing and circle finally return the other paragraph and write the final version pero aquí recuerden que también se se une con el feedback tiene que decirle las palabras claves tiene que decirle tiene que decirle cuáles son sus errores exactamente o no tiene que decirle recuerden que el revising es la última parte la parte en la que ellos van a hacer todo correcto no me dice exactamente es que ya escribieron con los levantando las observaciones ya no hay errores de esto no me especifica exactamente es algo general ¿verdad? es un revising muy 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 poco profundo como se dice ¿ok? be careful with the audios please cuido con los audios se escucha todo entonces the answer is letter C review perfect thank you ok 67 vamos a ver vamos a analizar Sergio wants his students to reinforce their planning skills for writing ok ¿cuál es el planning? ¿cuál es el planning? ¿qué debemos hacer en un planning? ¿recuerdan? ¿qué se hace en el planning? do you remember? es el brainstorming la lluvia de ideas van a planificar van a ver todo lo que van ellos a escribir ok ahí está very good Miss Marila thank you very much the brainstorming es el planning entonces vamos a enfocarnos en esta parte since the world since the world red cross day is calm ok Sergio asked his students to make a brochure on first eye techniques ok va a ser un brochure vamos a subrayar make a brochure on first eye techniques to distribute it at school in this context which of the following strategies is most apropiated la más apropiada o sea que todas son apropiadas pero hay una que resalta más for Sergio proposed to reinforce his students planning skills como reforzamos el planning skills van a hacer un brochure on first eye techniques ok vamos a ver las alternativas letter a the teachers draw three columns on the boards estamos en planning ah don't forget the teacher draw three columns on the boards and labels then as follows one first eye techniques number two steps to apply it and number three pictures to include in the brochure the teacher elicits some ideas to complete the first columns next the students complete the other columns with information related to that topic letter B the teacher inquires the students about first eye techniques they know and how to put them into practice on the board he summarized the students ideas using words and phrases okay yeah then the students write complete sentences using the information right on the board next in pairs the students organize the sentences in their approach vamos a ir subrayando también las alternativas okay porque es un poco extenso entonces acá draw columns on the boards van a seguir los steps de las techniques first side technique es esto apply picture include okay y elixan ideas to complete the first column the teacher elixan ideas to complete the first column all students okay vamos con letter b teacher b teacher inquire the students about the first technique they know and how to put them into practice the teacher they know and how to put into practice on the board he summarizes the students ideas using words and phrases then the students write complete sentences using the information writing on the board next in page a student organize sentences in the brochure okay summarize ideas using the words and phrases letter c teachers tell the students to make a list teachers tell the students to make a list of first eye techniques their familiarity says with to be included in their brochure then he asked the following question what is the purpose of your brochure who is who is it written for and what sources can you use the students discuss the question and share their answer with the rest of the class ok según lo que nos pregunta which of the following strategies is most appropriate to serve your purpose of reinforce his students planning skill cuál es la mejor según la teoría que hemos visto hay varias palabras claves que podemos eliminar y decir sabes que esa alternativa no va cuál cuál eliminó the most appropriate is letter c why is letter c because when we when we planning to do a to to make a writing this is a case yes good yeah when we planning we 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 make sure that that we have the the purpose of the brochure excellent yes of course it's one of them when we start our class we have to be very sure that the purpose the purpose of the class and the purpose in this case what what are we going to do excellent yes you have to sure if your students know the purpose of this of of this in this case the brochure they know this or what are they going to do excellent vamos a descartar a descartamos entonces vamos a analizar uno por uno descartamos letter a letter a porque miren acá me dice acá justo me está diciendo ahí en mi narices me dice teacher draw the three columns on the boards ok puso ya pero que dice teacher elicit some ideas to complete the first column some ideas no es decir con the other column with information no is more appropriate porque porque el profesor prácticamente le está dando todo verdad él está haciendo la estructura del planning y el planning lo hacen los estudiantes no el teacher recuerden el estudiante aquí es el como se dice la gente principal profesor es un mediador ustedes no pueden intervenir en el trabajo de estudiantes tú le puedes dar como se dice la técnica los pasos pero tú no puedes interferir en el trabajo del estudiante porque el trabajo es exactamente de ellos quieres ver tú en qué pueden mejorar en qué si logran o no el objetivo entonces la letra a descartar vamos con la letra B otra vez lo mismo el teacher va a summarize the ideas de los estudiantes estudiantes o sea el mismo profesor va a resumir lo de los estudiantes y el profesor se dice la idea voy a resumir esto ya le está dando comidito todo entonces tampoco es que el profesor lo haga siempre en una alternativa o en una pregunta cuando dice el profesor lo hace el profesor indica el profesor le da la estrategia al estudiante esas alternativas son descartadas completamente porque el estudiante tiene que llegar a la conclusión el estudiante solo tiene que hacer su writing tiene que analizar en cambio la cesta muy buena ¿por qué? porque me dice que ya le dice teacher tell the students el profesor le dice a los estudiantes que hagan su lista o sea el profesor no hace la lista como aquí como en la letter a o la letter b lo hacen los estudiantes y le dice hagan ustedes su lista yo no tengo nadie ustedes tienen que hacerlo y encima le pregunta se cerciora what is the purpose of your brochure ¿cuál es el propósito? se cerciora que estén entendiendo la consigna que les ha dado who is it written for what source can you see can you use entonces the students a partir de estas preguntas van a discutir en grupo miren que enriquecedor van a discutir en grupo y van a llegar entonces a sus respuestas ¿entienden? entonces siempre cuando el profesor hace pensar al estudiante lo hace analizar esa es la respuesta que están diciendo la más apropiada esa era tu respuesta porque cuando el profesor hace ya se metió a hacer alguna parte de la writing o en cualquier en cualquier habilidad ya es descartado completamente el profesor no puede no puede realizar tiene que hacer el estudiante el estudiante don't forget apunten esos tips vamos 74 Braulio wants to reinforce his fourth grade students writing skills ok by having them work on a persuasive piece of writing ok persuasive piece of writing vamos a persuasive ok he will take advantage of the school anniversary muy bien entonces tiene un contexto ¿no? la school anniversary ahí está para que se emocionen los chicos el aniversario del colegio muy bien in this context which of the following activity is more apropiated la más apropiada quiere decir que hay algunas que están apropiadas pero la mejor o quizás hay unas que están terribles pero quiero la mejor nombramiento 2018 vamos a ver las alternativas letter A have the students write a speech on the way a teacher has influenced their academic and personal life ask them to include examples of how they have become better person thanks to that teacher the base speeches will be read at the anniversary ceremony ok dice way the teacher has influenced their academic of personal life o sea tiene que ver con el profesor todo vamos a ver letter B have the students write an essay about the things they like most about their school ya está más o menos essay write about things they like about their school them to describe good memories such as anecdotes celebrations school trips some of their final products will be posts on the school bulletin board ok acá tenemos describing such memories perfect muy bien pero recuerden que es persuasive piece of writing ok don't forget that don't forget this keyword siempre recuerden las keywords lo primordial que me están pidiendo muy bien apropiado y persuasive letter C have the students write a flyer oh my god ayá que lindo to motivate the school community to participate in the anniversary ceremony as then to include arguments ok acá tenemos arguments and appealing information the flyer will be distributed within the school premises ok a ver ¿cuál descarto cuál no persuasive cuál 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 ahí está el ojo ¿ah? ¿cuál no puede ser? ¿cuál está un poco descabellada? a mí dicen no ni hablar tengo que sacarla letter A perfect excellent yes of course it's letter A la letter E have the students write a speech of the way the teacher has influenced their academic and personal life pero hay un poco del teacher que no no llama la atención example of they become better persons estamos hablando todo del teacher y el anniversary ¿qué pasó? se fue no estoy hablando nada del contexto que le está poniendo el profesor nada descartado letter A muy bien excelente análisis what is the answer entonces ¿cuál es la respuesta? letter A o letter B recuerden que es persuasive piece of writing letter C why is letter C because the students motivate the school community to participate in the anniversary ceremony perfect en cambio en la letra B dice things they like most about the school o sea ellos van a escribir un ensayo de lo que más les gustó solamente van a escribir sus recuerdos una anécdota ay chicos me gusta por eso no es un ensayo es otro tipo de texto en cambio el otro dice write a flyer to motivate y van a persuadir aquí están mira vas a motivar al lector recuerden que la técnica del writing skills es que tú quieras que tu lector siga siga dándose gusto por la lectura siga concentrado enganchado en lo que tú has escrito entonces van a motivar a toda la comunidad a participar de la ceremonia de aniversario y van a incluir miren sobre todo argumentos que bueno en cambio acá esto no es un ese porque un ese tienes que argumentar no es que convencer ¿verdad? en cambio esto solamente es una anécdota en cambio aquí sí está la respuesta es letter sí completamente ay perdón voy a poner otro colorcito a ciegas es letter sí letter B descartado completamente descartado recuerden que cuando es persuadir al lector tienes que convencer con tus argumentos vamos cohesión he wants to help them overcome this problem recuerden problemas de cohesión tienen que ver con conectores ok vamos a ver la la conexión cohesión perdón ok given this goal which of the following strategies is appropriate quiero la estrategia más apropiada o la apropiada perdón a ver provide them with a personal list of connector for them to use when we need le vamos a dar al estudiante ya toma tu lista y úsala cuando puedas será correcto no será correcto le van a dar una lista vamos a ver letter B given them daily exposure to write text in which the connector are highlighted ok written text in which the connectors are highlighted ok más o menos a ver letter C ask students to write about their daily routine inserting ok acá ya está produciendo verdad también va a producir writing their daily routines inserting words with different color pen letter D ask them to look up the definition of several linking words in the dictionary ok acá hay una keyword que también trabajamos en la clase pasada several linking words diccionary and use them into sorry and use them in example of their own cuál descarto cuál es una estrategia apropiada cuando tiene no está usando bien los conectores mi estudiante no está usando bien sus conectores entonces si uno conecta bien sus conectores no estamos entendiendo el mensaje cuál descarto completamente hay una que que hemos visto en la clase pasada letter A descarto very good letter A descarto provide them with a personal list tú no le puedes dar así ya toma tu lista y bueno úsala cuando puedas no no es así estudiante tiene que analizar tiene que trabajar tiene que identificar cuál otro descarto vamos cuál otro descarto hay un alojo alojo que hemos visto en la clase pasada los que hemos estado en la clase pasada en el live van a estar en clase hemos visto una que es very important uy mi vecino está con la música y es la letter ding chicos ¿por qué miss? porque no puedes decir a tus estudiantes es que busquen el diccionario hemos visto en la clase pasada que buscar en el diccionario buscar en internet el significado de las palabras no es significativo no es la estrategia apropiada entonces descartar la letter V ¿cuál es la respuesta? letter V o letter C ¿qué me dicen? ¿qué me dicen? ¿qué me dicen? ¿qué es la respuesta? bueno casualmente van a subrayar los conectores en la letter V en la letter C me dice linking words with different color pink ¿cuál es la respuesta para ti? sí sí of course letter C excellent letter V no porque solamente es conector R ya lo subraya pero ¿qué pasó? nada más en cambio aquí vas a escribir write a daily routines insert a linking words with a different color pen entonces es más significativo cuando el estudiante puede resaltar estas palabras porque se le va a quedar en el cerebro hay una parte del cerebro que cuando tú lo haces como se dice más significativo trabajas de una manera diferente no con el mismo color tu cerebro lo procesa más entonces es letter C the answer excellent good job good analysis and good participation letter C is the answer muy bien nos quedan algunas algunas preguntitas de writing le vamos a hacer la siguiente clasecita vamos a hacer writing parte 2 porque hay unas otras técnicas que quiero mencionarles quizás profundizar un poquito más de coherencia cohesión o otras partes de writing very important para que den un excelente examen recuerden que es muy importante la teoría que les estoy dando porque no es una teoría como les digo extensa son teorías claves que les va a ayudar a resolver los ejercicios ahí está todo lo que hemos hablado ahorita ¿ya? muy bien entonces queridos estudiantes nos vemos en la siguiente clase de 8 a 9 y media les mando un abrazo para todos see you the next class have a nice holiday have a nice weekend sorry holiday te presenté las ocasiones bye bye chicos cuídense see you